¡Hey que tal gente y que tal familia! Aquí son amigos Aida y estamos en un nuevo video de Genshin Impact Hablando sobre lo que va a traer la nueva versión 2.1 de Genshin Impact Acá nos pusieron los detalles de la nueva versión Entonces vamos a ver que trae esta nueva versión Recordemos que ahorita mismo el servidor está en mantenimiento Ya en unas horas va a estar para que podamos jugar, para que puedan tirar por Val Mucha suerte a los que van a tirar por Val Yo voy a tirar el día de mañana en directo por Val Y vamos a hacer un video de reaccionando a las tiradas de suscriptores mañana Entonces para el que quiera estar, que se apunte, me diga, me escriba por Discord Y nada, nos metemos en un grupo para hacer el video de reaccionando a tiradas de suscriptores Entonces eso, vamos a entrar a los detalles de la página Y bueno, empezamos con esto, compensaciones Siempre que hay un mantenimiento siempre nos van a dar protogemas 60 por cada hora que se cierre O sea, si se alarga va a ser mucho mejor, nos van a dar más protogemas El elegibilidad, el mantenimiento que está ahorita mismo dura unas 5 horas aproximadamente Vale, esto ya también lo sabemos, siempre se actualiza el cliente Y bueno, aquí es donde nos trae ya el nuevo contenido de la versión 2.1 de Genshin Impact Y bueno, vamos a leer uno por uno Nuevas Islas de Inazuma, Isla Seirai e Isla Watsumi Recordemos que cuando sacaron la 2.0 como que la historia quedó ahí Medio, por así decirlo, estancada Yo por suerte soy de esas personas como que esperan a que ya salga todo para Terminármelo todo de una Recordemos que estuve en directo haciendo la legendaria de Yoimiya Así que me falta eso, luego continuar con la historia principal Y luego yo ya podré hacer la isla de la isla Seiria Y la isla Watatsumi Vale, nuevos dominios Ya sabemos que va a haber un nuevo dominio en las islas Vale, este dominio se va a situar en la residencia de la Shogun Raiden O sea, supongo que será el dominio en donde vamos a batallar Según tengo entendido con Signora Entonces eso, estos son los requisitos para entrar a esto y las recompensas y la ubicación Vale Nuevo Sistema de Pesca Vaya, esto fue una de las cosas que se mostró en el video del sistema de pesca Que vaya, recientemente el ecosistema de Teviate experimentó un brusco desarrollo Y surgieron nuevas especies de peces en diferentes lugares El gremio de pescadores está hasta arriba de trabajo Así que no tuvieron más remedio que pedir ayuda al gremio de aventureros Trae tu caña de pescar, escoge unos cebos, busca un lugar donde pescar Lanza y recueve tu caña y ¡tachán! Mira cuantos peces Vale, para desbloquear este sistema de pesca tenemos que haber activado el... La relaja tetera que prácticamente los que ya nos pasamos Liyue ya la tenemos todos Si no se han pasado Liyue, pásenselo para poder tener el sistema de pesca y poder tener la relaja tetera Y haber completado la misión Boom Acuático Vale, Boom Acuático supongo que será una misión que nos traerá para desbloquear todo esto de... El sistema de pesca Y luego vamos abajo y... Ufff, por lo que muchos estamos esperando Los personajes, nuevo personaje Shogun Raiden Que vamos a tirar mañana en directo y vamos a tirar con los suscriptores también mañana en directo Vale, la Gnosis es de Electro, el arma lanza Aquí nos cuenta algo de la Elemental que ya todo esto lo vemos en el demo de personaje Y la habilidad definitiva Vale, ya sabemos que la Shogun Raider va a funcionar con demasiada recarga de energía Entonces, entonces apenas termina el mantenimiento Si logran sacar a la Shogun Raiden, busquen los artefactos con recarga de energía Vale, Kuyo Sara que va a salir también en el banner de Val Vale, esto también ya lo vimos un poquito Kokomi Vale, Sangonomiya Kokomi Supongo que este es el banner que va a seguir después de Val Visión Visión Hydro y arma catalizador Vale La Sacerdotisa, la Elemental y la Definitiva que aquí nos cuenta Yo supongo que... Cuando se vayan mostrando los personajes voy a hacerles videos como más Explicando sus habilidades y la Definitiva En vez de estar leyéndolo acá en los detalles Porque prácticamente esto ya lo sabe la mayoría de la gente Bueno, no esto sino más bien lo de Val y lo de... Sara Que creo que las habilidades y la Ulti se filtraron De Kokomi no estoy seguro si se llegó a filtrar la habilidad o la Ulti o algo Entonces... Estaría bien hacerle un video solo dedicado a Kokomi Para saber que hace la Elemental y la Definitiva Vale, otro de los personajes 5 estrellas que se viene para la 2.1 Para los que tienen Playstation Es... Alloy Que es de Horizon Zero Dawn si no me equivoco Y vale Y de este personaje si que hemos visto la Elemental y como funciona la Definitiva Pero... Lo malo es que para los que somos... Los que jugamos en la plataforma de PC No la vamos a tener sino hasta la siguiente versión Hasta la 2.2 Mira, aquí justo dice El evento se dividiría en dos fases Después de la actualización 2.1 Hasta antes de la actualización versión 2.2 Y aquí nos dice Después de la actualización 2.2 Hasta antes de la actualización de la 2.3 Durante el evento Todos los viajeros que inician sesión en Genshin Impact A través de cualquiera de las plataformas O sea, ya no va a ser para Playstation Sino va a ser para todo en general Vamos a obtener la... A la... Una versión después Pero al menos ya todos la vamos a tener Vale, nuevos equipamientos Estas son las nuevas armas que van... Estas son las nuevas armas que va a traer el... La versión 2.1 Supongo que algunas serán de Banner Y otras serán las que nos van a regalar Por ejemplo, tengo entendida que esta Raid de los Mares Que es el Mandoble Nos la van a dar gratis en el... En un nuevo evento Vale, ahora pasamos a los nuevos eventos que va a traer la versión Evento del Club de Combate Que esto más o menos ya vimos más o menos como era Elegías personajes y batallabas Como el mismo evento dice El Club de Combate Selecciones personajes y batallas Ya Resumamos que es eso O sea, empieza el 2 Empieza en... Empieza como en 2 días muchachos Así que espero que para esos días Ya tengan a su Shogun Raiden leveleada Para participar con ella en el evento Requisitos Rango Aventura 30 Y completar la misión El plan de huida de Rito Vale, vale Vale, este es otro evento Que como que no está separado Me confundí un poquito Toca acumular 7 días de inicio de sesión Para obtener las recompensas O sea, un login diario Conéctense todos los días y se los van a dar Esto es lo que dura Necesitamos tener Rango Aventura 5 Para poder tener... Para poder participar en este login Y nos van a dar destinos A ver, nos van a dar 1, 2, 3, 4, 5 Nos van a dar 10 destinos Que vale Que Paval si no la lograron sacar el primer día Que está bastante bien Vale, evento festival de la luna Participo para canjear el arma exclusiva del evento Rey de los mares El mandoble Lo que les dije Nos van a regalar esta arma Luego Nuevas misiones Nuevas misiones de Arconte Que es la continuación de la historia principal Luego misiones de Arconte Que permanentemente después de la actualización 2.1 Vale, aquí nos dicen Cómo se desbloquea Vale, todo esto es de la misma misión De la misma historia principal Vale, luego Nuevas misiones legendarias Shogun Raiden Estoy ansioso por jugar esta misión legendaria Chicos No saben cuánto Shogun Raiden La quiero tener de verdad En mi equipo Estoy súper emocionado Tengo mucho hype Por tenerla en mi equipo Y para traer contenido Y guías para el canal Vale, estos son los requisitos Rango aventura 40 superior Duración Esto es permanente Entonces pues La desbloqueamos Y ya está Nuevas misiones de mundo Que a mí me faltan Demasiadas misiones de mundo Ahora Nuevos monstruos Signora Signora va a ser un nuevo jefe No sé si va a ser semanal Yo creo que sí va a ser semanal Como Tartalia Entonces El nuevo jefe Que ya pudimos ver En los avances Tiene el poder de provocar El más gelio de los inviernos Y eliminar cualquier obstáculo Que se interponga en su camino Uff Se va a ubicar En la isla Narukami Luego El siguiente bicho Que tendremos hipotasis Hidro Por fin tenemos Un hipotasis de agua Porque el de fuego El hipotasis Pyro Si les estoy sincero Es de los hipotasis Más hijueputas Que hay en el juego Así Así se los digo Más hijueputas Que hay en el juego Luego sigue Manifestación del trueno Supongo que será Un tipo de Bicho común No sé si va a ser Un boss Un bicho común O un boss Pero Yo creo que se estarían Metiendo muchos bosses Así que yo me Me decanto más A que va a ser Un bicho común De esos tipos Como samuráis Ladrones Hillichurps Tipo así Solo que Obviamente Para el nivel Que está Inazuma Va a estar un poco Más complicado Y luego El espectro Un monstruo Nacido de la alta Condensación elemental Y capaz de flotar En el aire Al recibir un golpe Individual de mucho daño O sea Yo veo más esto Como un silly Pero Un silly Emputado O sea Enojado Y que nos va a hacer Y que nos va a atacar Ya Así es como yo veo El espectro No sé cómo se ve A ver Estos son los Estos son Otros contenidos Mecanismo Por el que se activa Tiene que abrir un cofre Nuevas recetas Vale Nuevas recetas Espero que hayan recetas Una legendaria Porque ya nos hace falta Una receta legendaria nueva Nuevos logros Que pues Para los que les gusta Coleccionar logros Nuevas tarjetas Que supongo que será Por la amistad De los personajes Hesar Aloy Shogun Raiden En serio Vale Nuevos animales Anguila adornada Anguila aleta roja Locha del anochecer Y locha soleada Que supongo que será De la mecánica de pesca Nuevos peces Ah vale Los animales no son De la mecánica Lo de la mecánica De los peces Son el punto número 6 Vale Y el número 7 Estanque Nube espiritual Al pescar Podrás hacerte Con los peces Ornamentales Que se pueden crear En un estanque Canjear en el Cremio de pescadores De Liyue Y bueno chicos Esos son todos Los detalles Que tenemos Para la nueva Versión 2.1 De Genshin Impact Estoy ansioso Para que salga O sea faltan unas 4 horas Para que salga 4 o 3 horas Repito Mucha suerte Para los que van A tirar por Val No olviden Seguirme en mis redes sociales Como lo son Facebook, Twitter E Instagram Estamos haciendo directos En Twitch Todos los días De Genshin Impact Y nos vemos Para el siguiente Bye